Colombiano va tío, va tío, sigue tío, abierto carbonero, qué buen pase, Kaminagui viene, está habilitado, viene, 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 gol, gol, sí, 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 de River, gol, gol, de River apareció, llegó habilitadísimo, lo hizo Kaminagui y ahora, ahora en 10 gana River, 6 gana River, 1, 1 a 0, con buen Rosario, tocando en velocidad, con practicidad.